de la televisión boliviana, tiene la propuesta del fin de semana, ¿no es cierto? Exacto, y lo que se vivió también, diferentes actividades que se viven en nuestro país, no solamente en el Departamento de La Paz, pero sí le voy a contar lo que se ha vivido este pasado martes 13, una de las fiestas más grandes que se vive en el sur del país, hablamos de Tarija. Permíteme un paréntesis, martes 13, ¿te dice algo martes 13 o es un día más? Para mí es un día más, tranquilo, normal, así como se vivió en el Departamento de Tarija, como se hizo el cierre de la fiesta grande de Tarija. Así que con estas imágenes que vamos a compartir con ustedes, se vivió uno de los acontecimientos más grandes que tiene este bello departamento, es el encierro de la fiesta grande de San Roque de Tarija, que se inició muy tempranito este pasado 13 de septiembre, a partir de las 5 y 30 de la mañana aproximadamente, con el repique de campanas para luego a las 9 de la mañana de la misa solemne del encierro de la festividad de San Roque. A las 10 de la mañana se realizó la procesión del encierro y a las 2 de la tarde descansaron los promesantes y para luego a las 4 de la tarde retornar hasta el atrio de la iglesia de San Roque junto a este patrono que es muy venerado en el departamento del sur del país. Ahí estuvieron los chunchus promesantes, más de 10 mil chunchus promesantes que le dijeron nuevamente a San Roque, volveremos al ancho. ¿Qué le parecen estas imágenes, gringo? Realmente es parte de nuestra cultura y Tarija tiene una de estas esencias muy importantes. Le cuento que esta festividad gringo, el pasado, la pasada gestión, el 14 de diciembre del 2021, ha sido declarada mediante la UNESCO como fiesta grande de Tarija, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así que esta gestión se estrenaron como patrimonio. Así que felicidades a todos nuestros hermanos del sur del país que estuvieron realizando precisamente esta fiesta y el encierro que comenzó el pasado mes, el 16 de agosto, recordando el onomástico de San Roque. Ahí se inició y durante un mes realizaron diferentes actividades desde concursos de La Loja, de Los Cañeros, ferias muy importantes para luego culminar esta gran fiesta, la fiesta grande de San Roque, haciendo la promesa al Tata, que es el señor de San Roque, que al año nuevamente estarán a sus pies. ¿Tú estuviste alguna vez participando en esta fiesta? Dentro de la fiesta no, pero sí conozco a Tarija. Realmente es maravillosa. Saludos al sur del país, donde se disfruta el mejor seis etarijeño, una sopita de maní, unos mis quinchos deliciosos, o muy tempranito, una riquísima chirriada. ¡Qué lindo! Y los matecitos amargos que son deliciosos. Así que saludos. ¡Qué linda fiesta! Este año sí se estrenaron como patrimonio, que fue declarada mediante la UNESCO, y para nosotros como bolivianos orgullosos de seguir conservando lo que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Nuestros ancestros. Muy interesante. Está entonces entre tus tareas pendientes ir a la fiesta de los chunchos, ¿no? A Tarija, justo en esta fecha. Me gustaría estar... El año que viene ya está. Al año será, como decía alguien, ¿verdad? Mira, ahí están justamente los erques, ¿no? Los erques, sí, los tamborilleros que están presentes. Solo varones le cuento. Y he estado preguntando, ¿por qué solo varones? Dice que cuando había esta plaga de la lepra, hace muchos años atrás, allá en una provincia que se llama Lazareto, los varones eran los que salían a las calles con esas flechas para pedir alimento, para pedir, bueno, ayuda a la gente. Iban a los pies de San Roque y las mujeres se quedaban, dicen el leprosal. Por eso que se ha quedado con esa tradición, que solo los varones son los chunchos promesantes y las mujeres vienen a hacer las alferezas, que son la parte organizativa, los que les ayudan a llevar las cajas, los erques, están detrás de los varones junto a las familias. Es una fiesta de familia, cero bebidas alcohólicas y un mes entero se viste de fiesta lo que es la festividad de San Roque. Buenísimo. Ahí está. Una maravilla, lindo. Saludos a Tarija, obviamente. Sí. Hay mucha gente que nos sintoniza por allá y seguramente estarán recordando con estas imágenes lo que ha sido la fiesta de hace poquito, ¿no? Que ya se ha cerrado por la gestión dos mil... dos mil veintidós. Sí. Exactamente. Luego de esta festividad le cuento que otra que se vivió, una de las grandes en la capital. Hablamos del departamento de Sucre. El departamento de Chukisaca, ¿no? Chukisaca, perdón, la ciudad de Sucre. Correcto. Sí, se vivió la festividad de la Virgen de Guadalupe. Una de las vírgenes más veneradas en Latinoamérica. Así dice, ¿no? Y aquí también se lo ha vivido. Ahí está. Participaron, le cuento, alrededor de 57 fraternidades, más de 45 mil bailarines. Y sí se la vivió este pasado 10 de septiembre. Dentro de las actividades tan importantes es la confraternización con otros departamentos porque llegaron desde La Paz, Bailarines, Potosí, Oruro, Cochabamba, Tarija, confraternizar dentro de esta festividad que se le vivió en la ciudad de Sucre en honor a la Virgencita de Guadalupe. Señores, sí, bueno, dentro de las características de los hermanos que han llegado de las diferentes provincias del departamento de Chukisaca a la ciudad de Sucre, estuvieron las danzas navideñas, la danza del Puglia y el Tarabuco, los zapateos, la cueca camargueña y, bueno, potolos, entre otras danzas que son parte también de este hermoso departamento que es Chukisaca, que el pasado fin de semana se vistió también de actividad folclórica. Qué interesante, ¿no? Ahí está. La Guadalupe, le dicen, ¿no? Sí, 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 Guadalupe, sí. La fiesta de la Guadalupe. Exacto. Y, bueno... Que mueve mucho, ¿no? Yo recuerdo desde la semana antepasada, dos semanas antes por lo menos ya hubo actividad vinculada justamente a esta festividad y, claro, lo fuerte fue el pasado fin de semana, ¿no? Exacto, ¿no? Tú ahí sí estuviste, me imagino. Yo fui, este fin de semana no, pero sí participé muchos años. ¿Bailaste? Increíble, bailé. ¿Ya? Uy, qué tramo tan largo. Y, bueno, el clima en este tiempo, calorcito, pero el cariño de la gente, como en cada departamento, es único. ¿Cuánto recorre más o menos? ¿Qué serán? ¿Unos cinco o seis kilómetros? Sí, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Entre subidas, sí, sí. Y, pero, hermoso, hermosa fiesta donde nuestros hermanos chiquisaqueños al año, ya ves, tienen una fiesta así tan grande como es esta, ¿no? Y, obviamente, con su alegría, con su entusiasmo, comparten precisamente esta gran festividad cada año. Ahí está. Qué linda, una belleza. Bueno. Esto es por la fiesta de Guadalupe, que se celebra en estas fechas siempre, ¿no? En esta fecha, en esta fecha. ¿Es una fecha móvil o es una fecha fija? ¿Es móvil? No, normalmente lo trasladan a fin de semana. Ajá, correcto. Porque se vendría a hacer en fecha exacta, a veces cae a media semana. Claro, pero siempre es en septiembre. Sí, en septiembre, en septiembre siempre. Ahí está. Eso es lo que se vivió en el departamento de Chukisaca. Y, bueno, también vamos a tener más festividades porque se vivió la festividad del Señor de la Exaltación. Aquí en la Ciudad de La Paz. Fuerte, fuerte. Fuerte también esta actividad. Excelente, qué bien. Porque se lo ha vivido primero en la Ciudad del Alto, lo había adelantado. Recuerdo. En la zona de Villa Dolores. También se ha vivido en la población de Tihuanacu. Qué interesante. Le cuento que en Tihuanacu dice que solamente pueden bailar morenalas. Mira. No se puede bailar danza liviana. Es decir, otras danzas como tinku, caporal. Le dice que hay una costumbre muy arraigada. Si algún pasante o algún vecino desea organizar una danza liviana, suele pasar cosas no agradables en la población. Guadalupe, por si acaso. No, este es el Señor de la Exaltación en Villa Dolores. No confundan con el título, por favor, compañeros. Sacamos el título. Guadalupe, Erazucre. Ahí está. Ahora este es Ciudad del Alto, Villa Dolores, Señor de la Exaltación. Señor de la Exaltación. Exacto. El 14, ¿no? El 14 de septiembre, ¿no? Que en esta ocasión lo adelantaron y este pasado fin de semana se lo realizó. Como también se ha vivido aquí en nuestra zona, Obrajes. Claro, Obrajes, exactamente. Estuvimos haciendo un despacho, participaron alrededor de ocho fraternidades, no hubo la participación de la morenada como nunca, más danzas livianas nada más. No hubo morenada. No hubo morenada, le cuento. Mira, esa es una noticia, ¿no? Sí, no hubo morenada. Contra lo que pasa en Tijuana. Exacto. Que solo es morenada. Solo es morenada. Se habrán ido a Tijuana con todos los morenados. De repente, gringo, de repente, ¿no? Son festividades que se han vivido este pasado fin de semana. También se ha vivido el aniversario y la fiesta también del 14 de septiembre en una zona populosa aquí en la Ciudad de Rapaz. ¿Cuál? La zona Garita de Lima o la zona 14 de septiembre, más conocida como la Garita de Lima. La Garita de Lima se llama 14 de septiembre. Sí, sí, zona 14 de septiembre. Mira, eso no sabía. Garita de Lima. Todos le conocen como Garita de Lima, ¿verdad? Interesante. 100 años cumplieron, le cuento. No te creas, 100 años. Festejaron 100 años de aniversario de la zona y nuestros hermanas comerciantes como vecinos también participaron con la danza. ¿Tenemos imágenes de ese momento? No sé si producción me tiene, pero sí. Si no, igual les mandamos un saludo, un abrazo, una felicitación. 100 años ha cumplido la Garita de Lima, que en realidad se llama 14 de septiembre. Zona 14 de septiembre. ¿Qué novedad? Así que felicidades a nuestros vecinos. Vecinas, ahí están las imágenes. Ahí están. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes. De la Garita, sí. Aquí está, aquí está. Mira. Ah, estas son las de la Garita. Y bueno, este 14, en fecha, en fecha, este pasado 14, ayer, antes de ayer, también se vivió la festividad del señor de la columna en Sorata, le cuento. Señor de la columna, señora. Sí, así, yo dije, tendrá que ver algo con la columna, algo así, dije yo. Pero bueno, señor de la columna, es una festividad que se la vive cada año en la población de Sorata, desde 1970, le cuento. Mira, más de 50 años. Sí, más de 50 años. Ahí tenemos solo fotografías, lo que hemos podido obtener de esta festividad que se ha vivido hace dos días atrás. En Sorata, tan bello, Sorata. En Sorata, tan lindo, este, lugares maravillosos que tiene, sí, yo siempre digo, tenemos que hacer turismo interno. Sin duda. Y realmente Bolivia es rica en diversidad en cuanto a clima, cultura, lugares maravillosos, así que tuvimos muchas actividades, le cuento, gringo, este pasado fin de semana durante estos días. Y bueno, con esto vamos a cerrar lo que ha sucedido estos días y el pasado fin de semana para luego dar paso a lo que se va a vivir este fin de semana. Ah, sí, sigue la fiesta. Le cuento. Dale. Se va alistando la fiesta del gran poder con bombos y platillos. Mira. Justo en estas fechas, fines de septiembre, octubre, ya noviembre, las fraternidades, en su mayoría de danza de la morenada, tienen bloques especiales. Estas, como costumbre, suelen realizar sus aniversarios en estas fechas para ya, como que a desempolvar matracas, ya empezar a mover los pasitos y prepararse para lo que será la fiesta mayor de los Andes. Gran poder 2023 se vendrá con sorpresas, así se lo anticipo. ¿En qué fecha es el gran poder, recordemos? Entre mayo y junio siempre se realiza, ¿no? Correcto. Y ya se van preparando los distintos bloques con grandes recepciones sociales, le cuento. Este fin de semana se va a vivir el décimo tercer aniversario del bloque Contraruta. Contraruta. Contraruta, señora. Contraruta, de la fraternidad espectacular Transporte Pesado del Gran Poder. ¿Qué le parece esos nombres? Interesante. Contraruta. Nuestros hermanos transportistas son parte de la fiesta mayor de los Andes. Los pasantes, don Jorge Bustillos Jové, la señora Lidia Aguilar, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 11 y 30 de la mañana en Iglesia del Gran Poder, en la calle Antonio Gallardo, para luego irse en una caravana folclórica, a la mansión de los transportistas frente a la iglesia Santísima Trinidad, en la calle Max Parades. Entonces, ahí van a festejar su aniversario, este bloque tan especial, es el bloque Contraruta. Uno de los bloques. Ahora hay otro bloque que también va a festejar su aniversario, es el bloque de la fraternidad morenada Eloy Salmón de los Señores Maquineros. ¿Les suena ese nombre, la Eloy Salmón? Los Señores Maquineros, claro. ¿Cómo que no? La de la calle Eloy Salmón. Son los que costuran. Claro. Y ahí están los colores característicos, el rojo, el blanco y el verde. Uno de los bloques de esta fraternidad también va a estar de aniversario y los pasantes son don Juan Carlos Cayoja, la señora Carmen, don Javier, doña Patricia, don Hugo, don Harold, don Héctor y Dabney. Quienes van a estar de aniversario este fin de semana y igualmente después de la misa de transporte pesado o antes del transporte pesado estarán con la misa a las 10 de la mañana en la Iglesia del Gran Poder. Y para luego festejar este aniversario en un local muy conocido junto a las mejores bandas, orquestas que se van a vivir. Cuando dices un local muy conocido, ¿por qué no lo mencionas? Porque hay variedad de locales. Lo puedes mencionar, pero aquí no hay restricción, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama el local? Salón de eventos, a ver, Salón de eventos Imperio. Imperio. Sí, ahí está. Está buenísimo. Ahí van a estar. Estos dos bloques que están celebrando su aniversario, ¿son de morenadas? De morenadas. Una es de la Hilo y Salmón y la otra es de la morenada Transporte Pesado. Son dos morenadas que participan, una de las más grandes, que participan dentro de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, que ya van preparando para lo que ya van a ser las primeras recepciones sociales. Las actividades, ¿sabe cómo comienza, gringo? A ver. Comienzan con la presentación de las invitaciones. Es una de las primeras actividades. ¿Que se hace cuándo más o menos? En noviembre, normalmente en noviembre. Luego hacen la presentación de la junta de pasantes, ¿no? ¿Cuál será la novedad de esta gestión? Que cada año hay uno nuevo. Que cada año hay uno nuevo. Cada año van cambiando los pasantes. Van cambiando cada año. ¿Y cómo se elige el pasante? Los fundadores, tanto como los pasantes que están pasando en esta gestión, son los que se fijan en cuál de estas parejas, porque tienen que ser pareja. En su mayoría, ¿no? Ya. Dualidad. Tiene que ser dos. Chachahuarmi. Chachahuarmi. Sí. Pero tiene que ser una pareja. No, pueden ser tres, cuatro parejas. Ya. Pero siempre tienen que ser parejas, ¿no? ¿Y a quiénes los eligen? A los más responsables, a los que tienen más trayectoria dentro de la fraternidad. Si usted baila uno o dos años, no le toca. No va a ser pasante. ¿Cuántos años tienes que bailar, digamos, más o menos? Las años que usted quiera. Pero digo, para ser pasante, digamos. Por lo menos tres, ¿no? Tres años. No, así que los mismos fraternos te conozcan, ya seas visible dentro de la fraternidad, para así ser parte y parte organizativa. ¿Y qué hace el pasante? ¿Cuál es el trabajo? Es el que organiza la fiesta, ¿no? Desde la presentación de invitación, donde es su primera actividad, la presentación de la junta de pasantes, la presentación de la recepción social, para ver qué bandas les van a acompañar, qué grupos nacionales como internacionales van a presentarse. ¿Eso cuándo se hace, más o menos? Eso en enero. En enero. Las recepciones del Gran Poder son entre enero y febrero, cada año. Y ya después empiezan los ensayos, el segundo ensayo, la práctica de pasos, viene la promesa y lo que es ya la entrada en honor al señor del Gran Poder. Ya desde ya nos están preparando Gran Poder 2023. Buenísimo. Eso en cada una de las fraternidades. Fraternidades, ocurre. En toditas, lo mismo. Sí, en su mayoría. Correcto. En su mayoría. Esa es un poco la lógica. ¿Cuántas fraternidades participan en Gran Poder? En Gran Poder, más de 60 fraternidades. Más de 60 fraternidades y, bueno, este año seguramente van a estar con grandes novedades. Cada año siempre están, cada una de las juntas de pasantes específicamente en morenadas con novedades. Entre grupos, entre nombres de gestiones, entre vestimentas, siempre tienen novedades. Así que desde ya nuestros hermanos artesanos están empezando ya a idearse modelos de invitaciones, los trajes que van a lucir las pollereras en cuanto a los trajes. Bueno, es todo, todo un trabajo, todo un trabajo desde los músicos que estrenan también trajes en la entrada del Gran Poder. Definitivamente. Es la fiesta mayor del folclore. Sí, fiesta mayor de los Andes. De los Andes. Así es como se llama. Que además, por cierto, además de mantener vivas estas manifestaciones de nuestra cultura, de nuestro ser, dinamizan la economía. Exacto. Es otro elemento importantísimo y que, sin duda, todo este periodo de la pandemia de COVID-19 se ha sentido. Se ha sentido y este año, a Dios gracias, nuestros artesanos nuevamente volvieron. Volvieron a sus tiendas, volvieron a agarrar el bastidor, volvieron a lucirse con sus hermosos diseños que realizan para cada una de las fraternidades y nuevamente está activa la economía en nuestro país. Y estas festividades hacen eso, ¿no? No solo en Gran Poder, en Oruro, que también ya presentó su carnaval oficial para el próximo año y, bueno, en diferentes departamentos, como le hablé. Sí, Tarija estuvo de fiesta, Chukisaca estuvo de fiesta y, bueno, porque no han sido las diferentes zonas, poblaciones y comunidades. Esto es dinamizar la economía, sin duda. Una consulta más que quiero hacerte, Lidia, tú que eres la experta, eligen a la reina, ¿no? Sí, en Gran Poder es paya, en Oruro es la predilecta. Predilecta. Sí, y en otras fraternidades se dice la reina, ¿no? En Gran Poder es la paya, primero hay una elección interna de las fraternidades. Donde cada uno lleva su reina. Sí, cada fraternidad siempre tienen varios bloques. Bloque de chinas morenas, 50 morenas, chinas morenas, las cholitas, bloques especiales. Entre ellas hacen una elección y ahí tienen su elección interna. Sacan a la reina, esta reina participa en la elección de la paya, de la asociación de conjuntos folclóricos del Gran Poder. O sea, ¿cuántas chicas llegan, digamos, a esa instancia? Más de 50 representantes de cada fraternidad para la festividad. Eso se hace un mes antes de la festividad. Un mes antes de la festividad. Y la reina o la paya, en este caso, digamos, tiene vigencia durante el año. Un año. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Está la paya, son tres lugares, pero primero es la paya, la reina del Gran Poder y no recuerdo muy bien la tercera cuál es el nombre, pero las tres son las que participan en diferentes actividades, desde que son elegidas en presentaciones, en los medios de comunicación, hacen obras en cuanto a difusión de nuestra cultura, entre otras actividades. Buenísimo. Ahí está entonces. La próxima semana podemos hablar de Oruro un poquito. Pero claro que sí. Vamos a hablar de Oruro porque hace una semana atrás se ha hecho la presentación de la ficha oficial, del spot oficial de Oruro. Ya tenemos la cartelera. Vamos a mostrarles cómo se va a ir desarrollando todas las actividades, desde el encuentro, desde el concurso de bandas, desde los convites, desde cuándo va a ser la entrada, todo eso. En febrero, de antemano le adelanto, va a ser la entrada de Oruro. Ah, estaba queriendo ver. ¿Tienes la fecha? ¿Sabes la fecha del carnaval? No, creo que es el 18. 18. Estaba viendo aquí justamente mi chanchullo. Sábado de peregrinación. Sí, puede ser el 18. Sí, el 18, 19 y el 20 y 21. El 21 sería el martes de Chaya. Sí, martes de Chaya, que es el día del diablo y del moreno, le cuento. Ajá. Mira, mira nada más. Cada festividad realmente tiene distintas características y cada vez que siguen, porque es un aprender diario, gringo. Sin duda. Yo me admiro realmente de la riqueza que tiene cada una de estas entradas, estas festividades, en distintos puntos de nuestro país. Y esto se ha habido replicado en el mundo entero por los hermanos bolivianos. Así que me siento orgullosa de informarles este tipo de actividades. Una maravilla, Lidia. Sí. Como siempre, una capísima. Te vamos a esperar el viernes que viene. Estamos presentes acá a la misma hora. Minutitos antes o después de las 10 de la mañana, como siempre es una alegría recibirte. ¿Qué tienes para el programa de este fin de semana? Mañana le cuento. Sí, a ver. Estaremos con música tropical, con unos grandes de la música. Estaremos hablando de la morenada de Taraco específicamente, desde sus inicios. Tendremos invitados junto a la entrada universitaria con la fraternidad de Mineritos y riquísimos aperitivos junto a Max Carrillo. Buenísimo. Y el lunes, bueno, hoy más bien dicho, los esperamos a las 3 de la tarde por Avia y a la radio, su programa Fiesta Mayor. Fiesta Mayor también en radio, entonces. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Buenísimo, ¿qué orquesta tropical vas a tener el fin de semana? Estamos Chino y la Nueva Generación. ¿Cómo se llama? Chino y la Nueva Generación. Chino y la Nueva Generación. Sí. No los conocía. No, va a escuchar. Bueno, buenos temas. Buenos temas, de esos clásicos de antes. Así que estaremos amenizando su noche con muy buena música. Buenísimo, Lidia. Ahí estamos, entonces. Nos anotamos. El viernes que viene nos reencontramos. Que tengas una linda semana. Igualmente. Gracias por tu cariño, por tu entrega y tu compromiso. Y sobre todo por mantener vivas estas manifestaciones que son tan necesarias aquí en nuestro país. Y aquí estaremos informándoles. Muchísimas gracias, Gringo. Será un placer. Te veo mañana. Mañana, nos vemos. Gracias. Buen día. 10.37.